Me voy a parquear un momentico y voy a hablar como ustedes, como Andrea, no como la Valdiri. No todos los días nos levantamos felices, hay días que son buenos, hay días que son malos. Oye, es un día que me levanté viendo unos videos y me mandaba la gente diciéndome que se te acabó el circo, se te acabó la platica que invertiste en el Miura, miren, esto no es un tema de dinero, esto no es un tema de dinero, a mí eso no me importa, era un tema de amor, era un ser humano que yo quise ayudar, le puse empeño, un año, dedicación, un equipo hermosísimo, y no piensen de esa manera, hay gente también a su alrededor que es mala, y pues yo pienso que cuando uno quiere cambiar eso le toca a uno, ¿me entiendes? O sea, tengo un nudo en la garganta, yo tenía que decírselo, me parte el alma, yo soy de roca, y todas esas personas que...